...el exilio también prepara jornadas de protesta. Con la finalidad de apoyar a protesta en Venezuela, de levantar nuestra voz y decir que estamos presentes y que no vamos a permitir, bajo ningún concepto, que se siga atropellando al pueblo de Venezuela. Miembros del exilio cubano también ofrecerán su respaldo a las acciones de calle de la comunidad venezolana. La protesta de los llamados autoconvocados de Miami se realizará aquí, en el Arepaso Original, ubicado en la 58 calle con la 102 avenida de Doral. El sábado 30 de noviembre a las 10 y 30 de la mañana. Para América Noticias les informó Luis Alfonso Fernández.